Lo que está pasando en el mundo ahora mismo, cada vez el desperdicio está siendo mayor y no nos damos cuenta. Gente sufriendo porque no tiene dinero para comprar nada. Ayuda, por favor, necesito comer algo. ¿Me podrían dar dinero? Vamos a pedir unos seis platos de comida, que tengo muchísima hambre. ¡Puf! ¡Qué hambre! Vale, perfecto. ¡Está muy rico! Hay gente que no tiene dificultades para conseguir alimentos y luego los utilizan de manera innecesaria, mientras otros se esfuerzan por conseguir alimentos. Yo creo que lo estamos haciendo mal. ¿Qué tal si los ayudamos? La verdad que sí, deberíamos llevar una caja de comida y de dinero. No estaría mal. Hola, buenos días. Disculpa por nuestro comportamiento de antes. Hemos recapacitado y te queríamos dar esto. Muchísimas gracias, chicas. Tienen un corazón grandísimo. Ayuda a Manos Unidas a cambiar eso. No desperdicies comida ni dinero. No. Gracias por ver el video